Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el flash de la cámara en tu Motorola Hazel 50. Dejando muy claro que este no es el Motorola Hazel 50, pero el procedimiento es el mismo que vosotros vais a hacer, ¿vale? Primero, vamos a abrir aquí la cámara del celular, abriendo la cámara, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este pequeño rayo con la letra A, significa que es el flash automático. Básicamente es, si vas a sacar foto en un ambiente que hay muy poca luz, el celular automáticamente sacará una foto con flash. Si hay mucha luz, sacará una foto sin flash. Entonces por eso sería el flash automático. Si le damos otra vez clic, sería el flash siempre activo, da igual la luz que tenga en el ambiente, cuando saque la foto, sacará la foto con flash. Para quitar el flash, le damos otra vez clic, queda el flash con la rayita y habrás quitado el flash, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!